Rusia anuncia que una nueva ronda de diálogos tendrá lugar este miércoles en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, información aún no confirmada por Ucrania. El anuncio se formuló minutos después del ataque a la Torre de Televisión en Kiev, la estructura metálica más alta del país con 385 metros de altura y que inhabilitó temporalmente la señal de canales de televisión. Al mismo tiempo, un convoy militar de aproximadamente 65 kilómetros de largo amenaza a la capital ucraniana y el ministro de Defensa ruso advierte a residentes que se alejen de objetivos estratégicos. Hasta el momento, la cifra total de muertos no ha sido confirmada de manera oficial. Largas filas se observan en supermercados en la ciudad, pues residentes buscan abastecerse de alimentos. Este miedo viene y se queda contigo. Hoy puedes entrar libre y pacíficamente al supermercado que está abastecido con ciertos comestibles, pero no sabemos si habrá una forma de ingresar a Kiev mañana, si habrá o no abastecimiento. La comunidad internacional sigue adaptando medidas para mitigar los efectos económicos del conflicto. Ante un barril de crudo de petróleo, cuyo precio ascendió a 106 dólares, la Agencia Internacional de Energía acordó poner a la venta 60 millones de barriles de petróleo, el 4% del abastecimiento de emergencia de este organismo internacional. Mientras tanto, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de que ingrese al bloque comunitario Ucrania, cuyo mandatario insistió en su pedido. Es un respaldo considerable, pero aún no el necesario, pues debe haber una decisión unánime de los 27 países. El discurso de Volodymyr Zelensky fue traducido con fuerte emoción. Solo estamos luchando por nuestra tierra y nuestra libertad, a pesar de que todas las grandes ciudades de nuestro país ahora están bloqueadas. Tenemos el deseo de ver a nuestros hijos con vida. Creo que es justo. Ayer, 16 menores fueron asesinados. Una y otra vez, el presidente Putin va a decir que es algún tipo de operación y que estamos atacando una infraestructura militar. Facebook e Instagram anunciaron que reducirán la categoría de importancia de contenidos publicados por cuentas estatales rusas y que remitan a sus portales, disminuyendo el alcance de estas plataformas. Laura Sepúlveda, Voz de América.